Yo tengo un amigo que me ama Me ama, me ama Yo tengo un amigo que me ama Su nombre es Jesús Que me ama, que me ama Que me ama así con tierno amor Que me ama, que me ama Su nombre es Jesús Vos tenés un amigo que te ama Te ama, te ama Vos tenés un amigo que te ama Su nombre es Jesús Que te ama, que te ama Que te ama así con tierno amor Que te ama, que te ama Su nombre es Jesús Tenemos un amigo que nos ama Nos ama, nos ama Tenemos un amigo que nos ama Su nombre es Jesús Que nos ama, que nos ama Que nos ama así con tierno amor Que nos ama, que nos ama Su nombre es Jesús Música 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 Música